Soy honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todos lo hubiéramos colonizado Hay que pagar el precio de ser diferente La gente quiere que todo llegue solo y no es 40 Pero si tienes un deseo y hambre podrás descrecer Párate de esa silla que ni cosas puedo hacer Si aún sabes que el máximo no lo has dado ¿Qué carajos esperas? Nada llega regalado Ya no esperen más a ese socio soñado El título, la maestría y el doble doctorado Carajo, quieres volar y te sigues contando con los que te desplumeran Esto no es un juego, no es un duele de ego Cosé vivido y convivido, con personas compartidas Tengo mis ideas y proyectos y te digo que nadie no valió ni la pena Esas personas si no te juntas con quien no sabes a dónde va es posible Y la verdad que tú tampoco sepas a dónde tu pita va Y ya estás salto ¿Cuándo te verás con ellos en el mismo barco? ¿O te bajas o los bajas? Porque aquí yo ya estoy harto ¿Cuándo te verás con ellos en el mismo barco? ¿O te bajas o los bajas? Porque aquí yo ya estoy harto Sobra alimento pero te falta hambre ¿Y de qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Es momento, marca historia, pon y te vas a fluir Ruge, ruge o queda como la víctima Deja de dar lástima y súbete la autoestima Mejor seré un loco emprendedor Aún empleado, amargado, mal pagado Este es el precio de hacer diferente Un precio que no está dispuesto a pagar toda la gente ¿Quién es de dos? ¿O te hundes o las sacas del estadio? ¿Ok? ¿No decís? Es el maestro Daniel Hey P, Hey P King Hey, hey, hey El precio de hacer diferente Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra Capiche ¿ позволó ser tu mordí? ¿Vale?